Música Ese día de desánimo Música Pero yo lloraba Música Otro día por la mañana Música De los sentimientos Música Quería guardar Música Se anunciaba y sorría Pensaría Que el reino Música Música Mentira Música 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 No se escucha la guitarra casi Música 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 Yo no te hice mal Si no lloras tú Ay, me entiendes Ay, no me importa creer No me digas tú Olvidaré Yo no te hice mal Si no lloras tú Sentimiento, sentimiento De mi japonas Como la necesidad Ay, no, no Estoy llorando Tu eres mi vida No me amadores Yo no lloraré Quizás sí, quizás no Si no lloras tú Olvidaré Yo no te he visto Si me escribes tú Ay, no me importa creer 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 Vale,爱 Bueno, si no lloraré Ponlo aquí Cuando lloraré També Al menos Ah, no me importa me Bien, no me importa creer es porque están me traiciono este micrófono primo vamos a ver y 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 contesta a quien ya no hay perdón ¿Qué van a estar, tu vez, de vivir por ti, mujer? Ya vi, pelea, ¿por qué? ¿Undo bebiendo lo que le gusta a los rancheros? ¿Quién es del norte, primo? Yo le digo al compa que se prepare con rancheros en mi casa ¿Yo le digo dónde? El 22 del otro mes ¿Ah, en el izquierdo? Sí, ahí le digo el primo yo Es que a la gente no le gusta una de las cosas, es de varias Yo no pierdo eso ¿Usted no ha visto y lo ha escuchado? 6, 40 años de música, ahí me he escuchado un poquito Con variedad completa Bueno, en la fiesta mía, lo que más me encanta es la música Yo tengo una ranchera, pero Ahí tengo variedad de 6 a 6, 40, 8 de la mañana Yo le digo A la 8 le tengo una ranchera, a la 8 Pero de 6, 40... ¿Este es bueno de todo? ¿Es bueno de música de todo? Ah, ¿te recuerda? Meto, meto, meto Meto, meto con la pancita La cara quiere subir a encima, dale Y cuidado ¿Pero? Que la ranchera no ponen, el salón, el salón, el salón, el salón, el salón, el salón y el salón Y ojo le die a nadie Ay, ay, ay Domini, ¿no te has dormido, Domini? Domini 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, picita, picita, picita! Ahí está laиться todo, con la barriguita dicen, ¡así! ¡Gracias, picita! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¿Qué está, tia? Este es el que está a rebanes. Para Selvin Figueroa que está viendo en vivo Selvin Figueroa ¿Cómo mira? Selvin Figueroa, hasta los Estados Unidos. ¿Vas a tocar? ¿Denos? 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 ¿Vas a tocar? ¿Denos que vayas a tocar tambor ahí? ¿Dónde estás? mire como estoy sudando del trago vamos con un clásico vamos a anotar esta canción que se llama la tajada valerio un saludo para mi tía anónima mi tía anónima Jessica Rivera y a toda la gente que sigue ahí en las redes sociales mire como va la botella 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 Me voy para la cena, enseñando que una verdad que toman Yo no voy para la cena, no voy para la cena Yo no voy para la cena, enseñando que la música es Me say hi there 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 ¿Qué te traes, Handel? Dejamos solo la tajada Bueno, está bien ¿Por qué vas a estar con el rastón? ¿Qué pasó? ¿Estás? Tía, estaba bien cansado No me voy a hacer las de Walter guardado Me voy a echarme un trajito para controlarme Bueno, está bien Handel Un saludo para Omar Un pase de lujo, un pase de lumenada ahí Muy bien acompañado, así que saludito Felicidades Estaba bien cansado tía Bien cansado La máquina de sabor en vivo por acá Para todos los amigos Que nos siguen ahí Bueno, está bien ahí Vamos a hacer las tajadas solas ¿Ok? Sin nada de chicharra Porque allá en su manera les encanta este bergueo de la punta Me gustan las tajadas de chicharra Eso es así Vamos a hacer las tajadas entonces Que la cosa vamos pues Vamos 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 No, ya pasale una vez al mes tía 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 Y mi amor es para ti, solo es para ella Mi amor es para ti, solo es para ella Y me lo supo y me lo supo y me lo supo Te ganas de que por la mañana Vamos a ver si Pero el cambio Otra vez Una rosa Que jamás llegó a partir Y mi amor es para ella Dímelo tú ¿Me escuchas tío? Bueno, vámonos de vuelta Y mi amor es para ella Y mi amor es para ella